Hola alumnos, bienvenidos a su segunda clase sobre metodología de la investigación científica. Hoy veremos algunos aspectos relacionados con la investigación científica, con el protocolo de investigación y con las normas Vancouver. Comenzaremos diciendo que la investigación científica es un proceso que consiste en utilizar el método científico, que ya hemos visto previamente, con el objetivo de poder darle solución a algún problema del conocimiento, es decir, un vacío en el conocimiento, algo que no se conoce, algún fenómeno extraño que querramos comprender mejor. Como producto de esto vamos a generar conocimiento científico y este conocimiento científico conforme se va agrupando va a formar una ciencia. Esta ciencia que es el conjunto de conocimientos científicos me va a permitir a mí y a todo investigador poder conocer este problema de conocimiento, este fenómeno que estamos investigando, luego comprenderlo, es decir, conocer cuáles son los procesos que ocasionan dicho fenómeno y luego poder predecir. Por ejemplo, el conocer el proceso por el cual se contagia un microbio me permite a mí predecir que si bloqueo ese proceso ya no va a haber contagio. Y finalmente, en el ámbito más elevado de la investigación, poder controlarla. En este caso estamos hablando ya de investigaciones de tipo explicativas que me permiten, por ejemplo, generar vacunas o generar instrumentos que me permiten manipular a mi antojo el fenómeno que inicialmente me era desconocido. Ahora vamos a ver cómo se clasifica la investigación científica. Hay varias formas de clasificar la investigación científica. Dependiendo de los criterios que se use, tenemos, por ejemplo, según el propósito, la investigación puede ser pura, también llamada básica y aplicada. Una investigación pura es una investigación que tiene como objetivo generar conocimiento, es decir, tiene un objetivo teórico. No busca solucionar ningún problema en particular, es simplemente conocer un fenómeno, conocer un tema por el simple placer de conocerlo. Muchas veces preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Pues no tiene ninguna aplicación en particular, simplemente me permite conocer más sobre un fenómeno. Esas son investigaciones puras. Las investigaciones aplicadas, en cambio, son aquellas que me permiten solucionar un problema, pero ya no un problema del conocimiento. Para eso es la investigación pura, sino un problema práctico, un problema de la sociedad, un problema que me permita mejorar mi estilo de vida como ser humano. Bueno, y claro, esta investigación aplicada utiliza para ello conocimientos generados por las investigaciones básicas. Por ejemplo, tenemos acá el estudio que se ha dado a lo largo de los años de las propiedades de la luz, de la reflexión, de la refracción, del viaje de la luz a través de los distintos tipos de materiales. Entonces, probablemente cuando recién se daban estas investigaciones puras, si preguntaban, ¿para qué me va a servir eso? Dirían, bueno, por conocer cómo se comporta la luz. Pero posteriormente, con el avance de la tecnología, se ha podido utilizar, por ejemplo, este conocimiento puro para producir estos instrumentos de tipo aplicado, como los microscopios o los telescopios. El proceso por el cual el investigador desarrolla este instrumento, ese ya es una investigación de tipo aplicada. O cualquier otra investigación que permita solucionar un problema práctico. Luego tenemos la investigación de acuerdo al conocimiento del tema. Cuando un problema de conocimiento aparece por primera vez o no se ha estudiado, entonces usamos una investigación de tipo exploratoria, que son investigaciones que permiten estudiar las características generales de un tema desconocido. Yo he puesto acá el ejemplo del mal de ojo, que es un tema que tú dirás, bueno, pero es un tema muy conocido, todo el mundo habla de eso. Sí, pero es un tema muy conocido, pero no investigado. No hay ciencia al respecto, hay muy poca ciencia al respecto. Entonces, si tú quieres hacer un estudio de esto, no tienes conocimientos previos. No hay muchos estudios anteriores que hayan abarcado este tema. Por lo tanto, tú estás casi casi en nada, en cero. Y desde ese cero partes. Desde ese cero no vas a pretender, pues, hacer investigaciones muy profundas. No se puede. Entonces, esas se llaman investigaciones exploratorias. En los primeros días de la pandemia, gran cantidad de estudios fueron de tipo exploratorio. Simplemente análisis de casos clínicos, análisis de características, descripción de síntomas que se encontraron y ese tipo de casos. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se hacen en base a temas que ya se conocen. Por ejemplo, yo he puesto acá el tema de la diabetes. Hay bastante información sobre la diabetes. Ahora, ¿por qué esto no es explicativo? Bueno, es que hay bastante información sobre la diabetes, pero si tú recuerdas este esquema, toda esa información me permite conocer y comprender la diabetes y probablemente predecirla. Pero todavía no puedo controlarla muy bien. No puedo, si yo quiero hacer que la diabetes desaparezca o aumente o pasarla de un individuo a otro. Entonces, como no puedo hacer eso, las investigaciones en este campo son todavía descriptivas. No me permite controlar a mi antojo el fenómeno. Falta más investigación y probablemente en algún momento lleguemos a ese punto. Ya estamos llegando con esto de las células madre, ¿no? A tratar de controlar este tipo de enfermedades. Y como ya te imaginarás, las investigaciones explicativas son aquellas que me permiten explicar a profundidad un tema para entenderlo plenamente y, por ende, poder controlarlo. Por ejemplo, no vayas a pensar que son muy complejas. Por ejemplo, esta investigación respecto a cómo se contagiaba el coronavirus. Se han tenido que hacer pruebas que han sido publicadas en las diversas revistas científicas, New England Journal of Medicine, British Medical Journal y otras más, donde han visto cuánto tiempo puede sobrevivir el SARS-CoV-2, que es el nombre del coronavirus, en diferentes superficies. Cuánto tiempo sobrevive en el cartón, en el acero inoxidable, en la superficie de las manos, cómo es que sale y cuánto tiempo sobrevive en el aire. Y con todo eso han visto efectivamente cómo es que se transmite. Entonces, si esto me explica el modo de transmisión, yo ya puedo controlarlo. Yo puedo bloquearlo, ya sea cubriéndome o lavándome las manos o aislándome. Entonces, esas son investigaciones explicativas. Me explican el proceso por el cual ocurre una enfermedad y me permiten con eso controlar dicho fenómeno. Finalmente, vamos a pasar a la última clasificación de las investigaciones científicas, que es de acuerdo a la estrategia, que es cómo obtengo los datos. Hay tres tipos, la documental, la de campo y la experimental. La documental es aquella por la cual obtenemos los datos de forma bibliográfica, es decir, metiéndonos a los libros. No necesariamente a los libros, también podemos obtener información bibliográfica con una entrevista o por medio de una videoconferencia o un artículo periodístico, pero siempre es obtener datos que han sido producidos por otras personas, no por mi propia persona. En cambio, las investigaciones de campo y las experimentales sí se obtienen datos producidos por el propio investigador. La diferencia está en el control de las variables. La investigación de campo es una investigación en la cual no se controlan las variables, simplemente se observan. Por ejemplo, el ir a observar todas las condiciones de un determinado mar. En este caso, como uno está observando, no está interviniendo, solamente está observando, todas las variables que puedan influir están interactuando entre ellas, 10, 20, 30 variables, todas juntas, y uno observa esa interacción, ese baile de todas las variables, temperatura, salinidad, color, contaminación, población de peces, en este ejemplo. En cambio, cuando yo quiero coger una de esas variables y hacer que todas las demás no interfieran, tengo que eliminar o controlar a las demás. Eso no se puede hacer en el campo, porque en el campo todas las variables son libres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una investigación experimental, que es el tercer tipo, en la cual llevo esas variables a un laboratorio para poder coger una sola de ellas y eliminar a las demás, o controlarlas para que no interfieran, y entonces me quedo con una sola. Estas investigaciones donde yo puedo controlar las variables son las experimentales. Ahora, para terminar esta primera parte, veremos algunas características de la investigación científica. La primera es planificada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes hacer una investigación científica de frente, porque se te ocurrió de inmediato, sino que primero tienes que hacer un proceso previo en el cual tú vas a crear un documento, que es como tu plan de investigación, al cual se le llama el protocolo de investigación, o en nuestro instituto, el proyecto de investigación. En este documento es como tu plan, donde tú vas a detallar todo lo que vas a hacer paso por paso para poder realizar tu investigación. Acá también se incluye tu marco teórico, tu teoría, tu presupuesto, tu contexto sociocultural donde vas a realizar la investigación, los métodos que vas a utilizar, las variables que vas a utilizar, cómo vas a manejar los datos y todo lo demás. Toda esa planificación te permite que tu investigación pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Otra característica es que la investigación utiliza instrumentos válidos. Esto es muy importante, porque muchas veces un alumno quiere investigar un tema y crea algún instrumento, puede ser, por ejemplo, una encuesta, un cuestionario, o simplemente observación, y con el simple hecho de observar o crear ese instrumento, piensa que ya está obteniendo datos, y esos datos son inválidos. Uno no puede crear un instrumento así como así. El instrumento tiene que ser validado por una serie de pruebas. Son cinco pruebas de validación de un instrumento. Recién después de esas pruebas, se acredita que el instrumento precisamente es válido para recolectar los datos que se pretenden recolectar. Por ejemplo, para medir la temperatura, uno no va a colocar la mano acá y dirá, está muy caliente, está poco caliente, se ha desarrollado un instrumento válido, que es el termómetro. Y de esa forma, si no utilizamos instrumentos válidos, los datos que obtenemos no son confiables. Otra característica es que la investigación debe ser original, y este es un problema, porque a veces el alumno cae en la tentación de copiar algo por facilismo y presentarlo de una forma diferente, a la cual se conoce como plagio. La investigación original es aquella que aporta algo que no se conoce, que no se haya estudiado. Siempre tiene que haber producción de conocimiento nuevo, de lo contrario es inválido. Otra característica es que la investigación debe ser objetiva. Muchas veces me he encontrado con encuestas o cuestionarios de tipo instrumento de recolección de datos en las cuales hay preguntas subjetivas. ¿Cree usted que la planificación familiar es buena? Entonces, eso no puede ser porque la ciencia no se basa en lo que uno cree o piensa. La ciencia se basa en lo que ocurre, independientemente de lo que uno cree o piensa, lo objetivo, lo que está en la realidad. Incluso hay diseños de investigación en la cual el propio investigador no conoce la forma en la que se procesan los datos, los estudios doble ciego. Eso asegura que no haya influencia del investigador. Y por último, tenemos que la investigación tiene que ser comprobable. Esto quiere decir que la investigación tiene que ser factible de que sus resultados se repitan cuando se vuelve a investigar en otras realidades o en otras circunstancias. Por ejemplo, nuevamente tomando el tema de la pandemia, ustedes han visto cómo aparecían en el inicio ciertos medicamentos a los cuales se les decía, bueno, este medicamento es bueno para tratar la enfermedad. ¿Por qué? Porque en alguna investigación funcionó muy bien. Pero a pesar de que haya funcionado en una investigación previa, eso no lo convierte todavía en ley. Sigue siendo teoría. Se puede volver a probar eso mismo en otras poblaciones para ver si sigue funcionando. Y han visto que no funcionó. Algunos tenían efectos adversos, otros no combatían la enfermedad. Entonces, tiene que ser comprobable. Quiere decir que tu resultado tiene que ser factible de repetirse en otras investigaciones. Yo puedo agarrar tu proyecto, leerlo, repetirlo en otra población y tiene que salir lo mismo. Otro investigador coge tu proyecto, lo repite en otra población y tiene que salir el mismo resultado. Si los resultados se repiten y se repiten y se repiten, la teoría que tú has creado se va convirtiendo en una ley. Ahora vamos a revisar brevemente lo que es el protocolo de investigación. El protocolo que hemos visto previamente es aquel documento en el cual vamos a contener todos los pasos a seguir durante nuestro proceso de investigación. Es como si fuera una guía de investigación. Este protocolo de investigación tiene ciertos pasos básicos que hemos visto en el marco teórico de la primera clase. Pero cada institución educativa o cada institución formativa desarrolla su propio protocolo de investigación dependiendo de sus propios intereses. Incluso cada carrera puede tener un protocolo diferente porque tiene intereses diferentes, aunque la base es la misma. Acá veremos el protocolo general de investigación de nuestra institución. Comienza con la carátula, que tiene más o menos esta forma. Es una forma estándar. Luego sigue el índice y luego continuamos con la primera parte que son los aspectos generales de la investigación. Aquí en los aspectos generales van cosas bastante sencillas como son el título, el autor, el asesor, tipos de investigación que hemos visto y otras cosas que no te darán problemas. La segunda parte es el marco problemático. Acá no vamos a ver en detalle en qué consiste porque eso lo desarrollaremos en el curso. Simplemente es una visión general. Aquí es donde tú analizas la realidad, presentas el problema que está ocurriendo en la realidad y por qué este problema es importante y digno de ser investigado. Luego viene el marco teórico en el cual tú vas a construir una teoría que permita resolver el problema que es planteado inicialmente. Esta teoría se resume en una frase muy pequeñita que se llama la hipótesis. Luego viene el marco metodológico con todas sus partes en la cual tú vas a explicar paso a paso cuál va a ser el procedimiento que vas a emplear para dar solución a tu problema empleando la teoría que has creado. En esta parte te estoy dejando algunos cuadros que se utilizan en el formato de la institución. Por ejemplo, el cuadro de operacionalización de variables que lo utilizamos acá en el 4.1. También tenemos acá el cuadro de procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación que está en el 4.4. Y para aspectos administrativos te estoy dejando también el cuadro del cronograma y también el del presupuesto. Finalmente está la bibliografía. Debe ser de estilo Vancouver y los anexos y apéndices. Continuamos finalmente con la última parte que es los estilos de redacción. Los estilos de redacción son las formas en las cuales tú vas a redactar tu tesis, tu investigación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir qué tipo de letra vas a usar, área alta, es roma, verdana, curier, qué tamaño de letra, qué párrafo, qué interlineado, qué márgenes. Y todas esas formas de redactar son los diversos estilos de redacción. Hay varios estilos. Tenemos el ISO 960-2010 que es uno general que se utiliza para cualquier caso y estilos específicos como son el APA que se utiliza más para ciencias sociales, el estilo Chicago y el que utilizamos en la institución que es el estilo Vancouver. ¿Por qué se han creado estos estilos? Se han creado para poder estandarizar formatos de cómo escribir la tesis. Es decir, para que no haya tesis con una letra y tesis con otra letra y tesis con un párrafo y otras tesis con un margen y se vea desordenado. No, hacemos un estándar para que todas las tesis sean muy parecidas, sean elegantes y formales. En nuestro caso utilizamos el estilo Vancouver que especifica, como te he dicho, ciertos tamaños de letras, ciertos tipos de márgenes, ciertos márgenes, ciertos interlineados. También especifica cómo tienen que ser citados los párrafos que pertenecen a otros autores para no cometer plagio. Y finalmente, lo más importante, especifica cómo deben ser citadas las referencias bibliográficas. Este tema es bastante amplio y se te estará entregando un documento aparte donde están contenidas todas las normas Vancouver para que puedas utilizarlo y estudiarlo para tu tesis. Y con eso terminamos esta segunda clase. Repasa tu módulo teórico y nos veremos en la siguiente oportunidad.